Música Cuando fui invitada a formar parte de este proyecto, inmediatamente pensé que por lo menos en México, uno de los grupos que tiene un menor índice de inclusión y de permanencia en el sistema educativo son los discapacitados, todos los discapacitados. Estos son un grupo de jóvenes que sí quieren estudiar y que se enfrentan con un sistema educativo que los expulsa porque al parecer no hay un lugar para ellos. Música Mi edad para el proyecto Graduarte consiste en crear metodologías innovadoras, las cuales incluyen actividades lúdico-participativas donde los jóvenes adquieran la motivación y las ganas de ser parte de un entorno social. También mi edad consiste en crear un sistema virtual de educación para la interacción entre padres e hijos en el cual puedan tener acceso a la realización de trabajo y de tareas en casa. A esto lo podríamos denominar un Homeware Site, el cual va a ser posteriormente verificado por los docentes de las instituciones. Este es el video promocional de uno de los concursos de mayor prestigio en América Latina, bajo el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo. Se trata del premio latinoamericano Graduarte que ganó el estudiante de la UNAH, Samuel Alvarado, donde participaron 35 personas de Latinoamérica, que consistió en la presentación de propuestas o soluciones que permitan insertar a los sistemas educativos a jóvenes con discapacidad. Música Primero que todo orgulloso, ¿no? Cualquiera se sentiría orgulloso de poder ganar un premio latinoamericano, pero aparte de eso, no solamente del poder decir, ah, mi nombre, sino que del también poder decir de que es un hondureño, de que es un estudiante de la Universidad Nacional, ¿no? Eso para mí es algo demasiado importante y ha sido algo que en realidad sí ha tenido frutos con cuestión al premio. Las ideas que presentó este joven universitario, estudiante de la carrera de Psicología, se enfocaron en actividades participativas que motiven a los estudiantes con discapacidad a ser parte del entorno social, incluyendo padres de familia y docentes. Música Trabajo con niños Y tuve la oportunidad de poder trabajar en un proyecto que era financiado por el Fondo Mundial que trabajaba en prevención de VIH. En ese proyecto pude ver, pude estar en el mismo salón de jóvenes con discapacidades, jóvenes en sede de ruedas, jóvenes con problemas motores y eso fue más o menos lo que me motivó a poder buscarle una solución. También tuve la oportunidad de estudiar en el colegio con personas también que tenían algún tipo de discapacidad y todo eso también entró como en mi interés, el poder crear una solución y poder hacer algo para ingresarlos en los sistemas educativos. ¿Cómo resumes este proyecto? El proyecto, puedo decir que es innovador, que tiene futuro, si es posible la implementación de este, debido a que no estamos buscando solamente lo tradicional, el buscar una solución que esté establecida ya y solamente la transversamos, sino que estamos implementando o queremos o quiero implementar un sistema que pueda captarse tanto en el sector privado, en el sector público, dentro de Tegucigalpa, dentro de la Universidad Nacional Autónoma, tanto como en universidades del sector privado y colegios del sector privado y público. Alvarado planteó también la implementación de un sistema virtual de educación a la que los jóvenes con discapacidades pueden tener acceso para realizar trabajos y tareas en casa que posteriormente serían verificables en clase. Primero sería la realización de una página web. Estamos viendo de que tanto aquí dentro de la universidad, estamos viendo en todas partes del mundo lo que son los sistemas virtuales que están teniendo gran auge y han sido la solución a demasiadas problemáticas que se están presentando a nivel mundial también. Entonces la implementación sería crear un sistema ¿para qué? Para que los jóvenes no solamente puedan tener sus clases o hacer sus trabajos dentro de la universidad, sino que también ellos tengan un tiempo como para ellos solos, un tiempo personalizado dentro de la página web o dentro de un portal web, que eso puede ser también teniendo un tutor o teniendo los mismos maestros o los mismos licenciados o también pudiendo tener a un familiar a la parte de ellos. El proyecto impulsado por este organismo financiero internacional se orienta a reducir la deserción escolar en secundaria a través de la participación de todos los sectores de la sociedad latinoamericana. Es una parte de la población demasiado excluida. Creo que no hemos buscado una solución o no hemos encontrado algo que pueda integrarlos en los sistemas educativos de todos los niveles, tanto de universidades, colegios y escuelas. Entonces la iniciativa, eso es lo que tiene, implementar una alternativa para poder reducir la cantidad de jóvenes que desertan de las escuelas o de las universidades, así como podemos ver que es la idea del proyecto graduante. Samuel es un joven que cursa el primer año de la carrera de psicología con buen suceso. Su sueño es graduarse en la mejor universidad pública del país. Pues mi sueño sería como cualquier otro que esté estudiando, poderse graduar y poder ejercer su profesión, pero aparte de eso sí poder contribuir con los jóvenes dentro de mi comunidad, dentro del departamento, y si es posible dentro de Honduras, para mejorar su calidad educativa. Congratulaciones a este joven universitario que ha puesto muy en alto el nombre de Honduras y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a nivel latinoamericano. Ramón Morales, UTV y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Gracias.